No sé, no sé. No estamos hablando tampoco. A ver. Alberto Fernández no, no lo voy a tener. No lo vas a tener. Yo se lo pregunté a él en un reportaje. Ayer, ayer no tengo. El lunes se lo pregunté. Y dije, ¿invita no te invitó? Me dijo no, no me llamás. No lo vas a invitar. No, porque habla muy mal de este gobierno y yo estoy a favor de este gobierno. ¿Y a con Alberto? ¿Con Alberto? ¿A la Casa Rosada se te invita? Y sí, porque no. Y sí, y ya sea. Pero no lo vas a invitar acá, no te va a invitar. Si vos no los invitas acá... No, yo dije que no, que no los iba a invitar. ¿Y ahora tampoco? No, ahora he cambiado de opinión. Sé para qué, que yo también. Pero más por la política... Era un triunfador. Y ahora se ha transformado en un fracasado.